Sí, presidente, respecto al primer punto de tabla en la que anuncian que el presidente ha puesto nuevamente suma urgencia al proyecto de violencia digital, presidente, quiero manifestar mi preocupación por que no se ponga en tabla un proyecto que está con la misma urgencia, que está narcofunerales con la misma urgencia, con la que está ley antiterrorista, sin embargo se decide no priorizar, no poner en tabla este proyecto en los días de la sesión ordinaria, que son los días miércoles, no se pone derechamente en tabla. A mí me parece una señal preocupante que usted como presidente solo ponga proyectos de su sector y en particular de su autoría en tabla los días lunes y que jamás haya sido puesto en tabla un proyecto de la diputada Frías, de la diputada Plasencia o de mi autoría, y que se pongan siempre proyectos en tabla de su sector. Eso no se había visto con otras presidencias, ni el diputado Raúl Leiva, ni quien le habla, ni el diputado Flores cuando fue presidente. Me parece que no puede ser que solo se pongan los proyectos de un sector, sobre todo considerando que hay un proyecto que tiene suma urgencia y que la urgencia desde 2022, estamos en el 2024, lleva dos años este proyecto en esta comisión con una urgencia que está siendo derechamente ignorada por un sector. Quisiera contar algunas cosas, diputador Cine. Su proyecto ha sido puesto numerosas veces en tabla en esta comisión de seguridad, incluso mucho más que aquellos proyectos como el que tenemos hoy día citado. Incluso en aquellas situaciones, y el secretario general, el secretario, perdón, podrá señalar aquello las veces que ha sido puesto en tabla. Es más, en algunas ocasiones cuando fue puesto en tabla, incluso con su propia voluntad y el ejecutivo, fueron postergados en su discusión por acuerdos que iban a haber en relación al texto definitivo y fueron sacados en tabla. Yo recuerdo en particular un día lunes en que usted misma me señaló de que había una especie de acuerdo, por lo tanto que no lo viéramos ese día lunes. Y con respecto a lo señalado que solamente proyectos de la oposición han sido puestos en tabla, yo le quiero rebatir inmediatamente aquello que señala usted, porque resulta que dos de los últimos proyectos que han sido despachados en esta comisión han sido de parlamentarios del oficialismo, del diputado Ulloa, a propósito de liberar de... A ver, perdóneme, pero espera, es una falta de respeto, diputado Urcini, es una falta de respeto, diputado Urcini, porque son diputados de su gobierno los que han propuesto dichos proyectos y han... Da lo mismo, pero son diputados del oficialismo. Es más, sí, diputados de esta comisión, me deja terminar o no, el diputado Ulloa es uno, que no es esta comisión, pero es del oficialismo, pero el diputado Jaime Araya es de esta comisión y un proyecto que fue despachado hace dos semanas, quiero dejarle en claro que no es solamente diputados que no son de esta comisión y no solamente diputados de oposición, porque hay ejemplos de sobra que se los acabo de recién dar. Señor secretario, por favor, para aclarar el punto de la diputada Urcini. Sí, gracias, presidente. La verdad es que usted contempló todos aquellos aspectos reglamentarios. El primer aspecto reglamentario es que el proyecto de ley antiterrorista está en segundo trámite constitucional y el proyecto de violencia digital está en primer trámite constitucional. Por lo tanto, la suma urgencia de la ley antiterrorista prevalece sobre la suma de la violencia digital. Por lo demás, la suma urgencia de ley antiterrorista es más antigua, es anterior al 29 de mayo, que es aquella que se califica al proyecto de violencia digital, que es de 29 de mayo pasado, antes tenía violencia, tenía violencia, perdón, tenía urgencia simple. Así lo determina el reglamento. Visto el punto, vamos a pasar al... La sesión tiene por... La tabla la define el presidente de esta comisión, el presidente de esta comisión soy yo, por lo tanto yo voy a definir la tabla cuando corresponda, de acuerdo a mis facultades. No, no tiene ninguna facultad de pivotación. Señor secretario, por favor, aclare el punto de la diputada Urcini, por favor. Punto de reglamento, presidente. No te voy a dejar el punto de reglamento cada cinco, sino... Qué bueno, no se lo voy a dar, diputada Urcini. Reglamento. No se lo voy a dar. Reglamento. Se lo voy a dar en el fondo de la amenaza. El siguiente reglamento. Reglamento. Se amenace al presidente... No puede no darme la palabra, ¿qué es esto? Señor secretario, por favor. Pues yo estoy pidiendo, ni siquiera sabe lo que... Yo no he pedido mi punto de reglamento. Bueno, diga su punto de reglamento, vuelve a su punto de reglamento. Gracias. ¿Puedo hacer el punto de reglamento? Sí. En función del punto de reglamento, quiero solicitar que se pueda incorporar a la tabla, en primer lugar, de tabla, no cuarto, un proyecto que... El proyecto de violencia digital, y si no tiene a bien el presidente buscar un acuerdo en esta comisión para ponerle un de acuerdo, quiero pedir que se ponga en votación para que se incorpore en la tabla el próximo día que no esté citada la tabla ya completa. O sea, ni siquiera estoy pidiendo que se ponga este miércoles. El próximo día que no haya una tabla ya citada para votación. ¿Habría unanimidad para la solicitud del diputado Arsene? Sí. ¿Habría unanimidad ya? Sí, para que se ponga en tabla. El diputado, la presidencia, diputada, no le ha dado luz a la palabra, no le ha dado luz a la palabra, no le ha dado luz a la palabra, no le ha dado luz a la palabra. Señor secretario, para que le aclare el punto a la diputada Orsene, por favor. Se va a poner en la próxima sesión ordinaria en segundo lugar de la tabla. Muy bien. O en tercero, si es que no se despacha... Muchas gracias. Salvo que no se... Salvo narcos funerales. No le ha dado luz a la palabra a la diputada Orsene, por décima vez. Señor secretario, ¿es lo que corresponde de acuerdo a la votación? Sí, señor presidente. Muy bien. Bueno, ¿le puede explicar más en detalle al diputado Orsene que no comprendió el punto de reglamento? Diputado Orsene, no le he puesto, no le he puesto, no le he dado luz a la palabra. Deje que el señor secretario le aclare el punto y después le doy la palabra por décima vez. Se puede tomar el acuerdo e incorporarlo a la tabla. Se puede tomar el acuerdo e incorporarlo a la tabla. El presidente ha señalado que lo va a incorporar en la tabla. Reglamentariamente debe, porque así lo señala el reglamento, ponerlo en segundo lugar de la tabla o eventualmente en tercer lugar de la tabla si es que no se despachan arcos funerales hoy día. Reglamento. Para que haga el punto, lo que puede someter a votación es que el proyecto sea puesto en tabla y eso hay unanimidad en esta comisión para que eso sea así. El orden de la tabla se determina de acuerdo a la urgencia, obviamente, y la urgencia la pone el ejecutivo que está acá en frente. Presidente, reglamento. Deputador Sine. Presidente, quiero presentar una moción de censura. Secretario, quiero presentar una moción de censura en contra del presidente por la falta de disposición en dos años, en todo su mandato, de poner en tabla un proyecto que cuenta con urgencia por la falta de imparcialidad el presidente a la hora de poner proyectos de ley de su autoría solamente para ser votado en esta comisión. Así que quiero presentar una moción de censura. Muy bien. Para que se tenga en el acta. Muy bien, deputador Sine. Le agradecemos su solicitud y se dará cuenta en la siguiente sesión. Ordinaria. Ordinaria. Muy bien. Y en la prensa también dice, muy bien, me avisa para poder dar las cuñas respectivas. Continuamos al punto siguiente. Presidente. Señor secretario. De reglamento. De reglamento, por favor, diputado. Presidente, usted tiene la responsabilidad y el deber de hacer valer el orden en esta comisión y, por tanto, le solicito que llame al orden a la diputada Orcina por su intermedio toda vez que no corresponden ni las amenazas, ni los comentarios de más, ni cualquier situación que afecte el normal funcionamiento de esta comisión. Tiene el legítimo derecho a exigir y en eso comparto absolutamente que puede tener el derecho a exigir que se pongan sus proyectos en discusión, pero esto no se puede convertir en un conato entre un diputado y otro, no puede ser una lógica de amenaza de interrumpir el normal funcionamiento de la sesión, etc. Y en ese sentido usted tiene el deber de hacer cumplir el reglamento. Entonces, no es optativo y no me parece que se dejen pasar en el fondo este tipo de situaciones porque afectan el normal funcionamiento de la comisión. Muchas gracias, diputado Araya. De hecho, la diputada Orcina le hice un llamado al orden hace un rato atrás.